Hola, pues nada, aquí estamos en el segundo vídeo explicativo de los materiales donde os vamos a hablar de la gama profesional. Como veis aquí en la mesa tenemos una pequeña demostración de todos los materiales y os voy a explicar dos formas de diferenciar esta gama. Por ejemplo, la primera es que en el interior de la castañuela va con el sello Castañuelas del Sur. Y la segunda característica es que se presenta con las puntas de borreguito en su interior. Otra especialidad de la gama profesional es que está fabricada 100% a mano. Si os venís un poquito os voy a explicar en qué se basa el material. Por ejemplo, aquí tenemos el material de tela prensada que se compone de algodón y láminas de papel como podéis ver. Las láminas blancas son las láminas de papel y las láminas negras son de algodón. Esto se colocan láminas así de estrechitas, una con el papel, otra con el papel, otra con el papel, hasta que se forman y se prensan a grandes temperaturas para que así se quede el material compacto. Y conseguimos este efecto, que a la hora de trabajarlo muchas personas nos dicen si podemos colorear estas líneas. Estas líneas no son pintadas a mano, sino que la compone el mismo material. Otro ejemplo es en las fibras de vidrio roja, que como veis no son láminas pintadas, sino la compone el mismo material como veis aquí en el lateral. Si os parece bien, vamos a empezar a explicar todos los materiales desde el sonido más agudo al más grande. Entonces empezamos con el material de fibra de vidrio, que es esto que tenéis aquí. Como veis hay varios colores distintos, deciros que los colores es simplemente estética, no afectan al sonido y podemos encontrarlo tanto en caja normal como en doble caja de resonancia. Recordad en el video anterior, que no se trata de que la doble caja de resonancia sea mejor sonido, sino simplemente que la caja normal suena más aguda que la doble. Este material, por ejemplo, lo recomendamos para espacios abiertos, para grupos grandes en el que se vayan a tocar muchas castañuelas, para la sinfónica en el que se componen muchos instrumentos y necesita la castañuela en fuerza. De ahí pasamos al material de madera, como veis aquí, pero se divide en dos sesiones. Por un lado están las maderas coloridas, que son estas tres de aquí, y por otra parte el granadillo. Sobre el granadillo tenemos que comentaros que solo mantiene el nombre, realmente el material es madera de haya, lo que mantiene es la estética del granadillo antiguo. El granadillo se compone de dos modelos distintos, tenemos el granadillo negro veteado y el granadillo con sol grau. Esta castañuela se fabricó bajo las indicaciones de Consol Brau, que es una conselista de castañuelas, especialmente para el clásico. Es una castañuela muy ligera y gracias a su forma nos ofrece distintos matices. Esta gama de maderas nos ofrece un sonido agudo, con lo cual podemos usarlo tanto para solista como para acompañamiento, para los amantes de la madera. En el caso de las maderas, solo las fabricamos en caja normal, ya que la doble caja solo provocaría que el sonido no fuera exactamente limpio. De aquí pasamos al material de fibra. Como veis, hay estos tres modelos distintos. Volver a comentaros que las líneas de color son solo estéticas y no afectan al sonido. Este modelo es la gama estrella de toda la gama profesional. ¿Por qué? Porque gracias a su sonido medio se adapta a todos los estilos musicales, tanto para flamenco como para sevillana, por ejemplo. También lo podremos encontrar en caja normal y en doble caja. En este caso, en la fibra, la caja normal nos va a ofrecer un sonido medio y la doble caja nos va a ofrecer un semibronco. En el caso de la fibra negra lisa, como veis, sin ningún tipo de beta, solo se fabrica en caja normal. Como último paso, llegamos a la tela prensada. Son estos cuatro modelos que veis aquí. Como veis, se fabrican en distintos colores y este material se compone en láminas de papel y en láminas de algodón, como de la ropa. Gracias a esto, nos ofrecen un sonido grave. Por ejemplo, esta castañuela la recomendamos sobre todo para espacios pequeños o teatros, para grupos muy reducidos de castañuela o poco acompañamiento instrumental, como por ejemplo en el caso de una guitarra o de un cajón. Por ejemplo, la tela prensada en la gama profesional solo se fabrica en caja normal. Y por último, queremos daros una pequeña información sobre el modelo especial, que como veis, tiene un diseño totalmente distinto. ¿Qué caracteriza este modelo? Aparte de ser una gama más alta que la profesional, observamos que tiene más trayecto de panza que la gama profesional. ¿Qué pasa aquí? Pues que para las personas que necesitan espacio en un tamaño mediano, les recomendamos la talla especial. También su orelilla más redondeada resulta más cómoda a la hora de tocarlo. Con esto finalizamos ya la segunda explicación. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en ponerlo en comentarios y estaremos encantados de poder resolver vuestras dudas. También os recordamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube para seguir estando al día de todas las novedades de las novedades. Un beso.